En el cruce fronterizo entre República Dominicana y Haití, se vive un momento de gran incertidumbre a medida que circula en las redes sociales un vídeo que muestra el despliegue de unidades élite de policías y militares haitianos en la zona donde se está construyendo el canal de desvío del río Masacre. Este suceso ha elevado la tensión en la región, mientras que República Dominicana ha intensificado sus medidas fronterizas. Hasta el momento, las autoridades haitianas no han proporcionado declaraciones claras que expliquen la razón detrás de la presencia militar y policial en esta área. La incertidumbre persiste sobre si su objetivo es detener la construcción del canal o si hay otras motivaciones que aún se mantienen en el ámbito de lo desconocido. La aparición de estas fuerzas de élite en la zona de construcción del canal del río Masacre ha generado interrogantes y preocupación sobre sus intenciones y objetivos en este lugar estratégico. Es importante recordar que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha anunciado que su nación llevará ante las entidades internacionales las violaciones recurrentes que cometen grupos privados haitianos en el río Masacre, un cauce fluvial compartido entre ambos países. Estos eventos, junto con la construcción del canal de riego, han resultado en el cierre parcial de la frontera. En una reciente aparición en el programa, la semanal con la prensa, el presidente Abinader explicó que el gobierno dominicano busca asegurarse de que las instituciones internacionales estén plenamente informadas de que la República Dominicana exige el respeto a las leyes internacionales. Este respeto está respaldado por un tratado bilateral suscrito por ambas naciones con respecto al río Masacre. La importancia estratégica del río Masacre. El río Masacre tiene una relevancia crucial para ambas naciones, ya que es un recurso natural compartido que desempeña un papel fundamental en el suministro de agua para la agricultura y otras actividades económicas en la región fronteriza. Cualquier acción que afecte su flujo o calidad tiene un impacto directo en las comunidades de ambos lados de la frontera. El llamado a la diplomacia y el diálogo. En medio de esta situación delicada, es esencial que ambas naciones busquen soluciones a través del diálogo y la diplomacia. La tensión en la frontera no beneficia a ninguno de los dos países ni a sus ciudadanos. En lugar de recurrir a la confrontación, es crucial que ambas partes se sienten a la mesa de negociaciones y trabajen juntas para encontrar una solución que respete los derechos y acuerdos internacionales. Conclusión. La presencia de fuerzas de élite en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití es motivo de preocupación y un recordatorio de la importancia de la estabilidad en la región. Ambos países comparten una historia y una geografía que los vinculan de manera única, y es fundamental que trabajen juntos para resolver cualquier diferencia de manera pacífica y respetuosa. La comunidad internacional observa de cerca esta situación, y se espera que las autoridades de ambas naciones tomen medidas prudentes para garantizar la paz y la estabilidad en la frontera. La diplomacia y el respeto a los acuerdos bilaterales deben prevalecer en este momento crucial para el bienestar de ambas naciones y su gente.